Hoy les vamos a explicar cómo verificar que la montura es la adecuada de acuerdo a su lomo de caballo cómo verificar si realmente el fuste que es el corazón de la montura, el chasis, es el apropiado Este fuste que vemos acá es en el que está construido este tipo de montura Lo más importante siempre es verificar que los fustes tengan la curvatura del lomo del caballo porque eso va a garantizar que no haya puntos de dolor Estos son fustes de polietileno de una sola pieza que calcan a la perfección la curvatura del lomo del caballo Como ustedes han visto en sus fincas y en sus caballos existen caballos de cruz alta, cruz baja, lomo ancho, lomo cerrado La forma de verificar siempre si su montura justa o no no el fuste sino su montura es metiendo la mano por debajo y verificando que no quepan en ningún lado en otras palabras que no haya luces porque de esa manera se garantiza que la presión al uno montarse sea pareja en el lomo y por ende se haga una presión uniforme en la musculatura del lomo y no en el hueso que es lo que generalmente hace que los lomos se lastimen aunque este fuste y este otro parecen iguales este es un fuste en madera que su basto es recto y por lo tanto no tiene un ajuste perfecto en el lomo del caballo si miramos este fuste como ajusta podemos ver claramente que hay luces permite que la mano entre en ciertas partes y por lo tanto él está apoyando acá y acá que al tener largas jornadas de trabajo va a hacer que estas partes se hinchen y es cuando empezamos a encontrar puntos de dolor y lesiones en los lomos de los caballos entonces ya les explicamos cómo verificar si la montura es la adecuada para el lomo del caballo que usted tiene en su fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!